Descubren una nueva especie de roedor que demuestra que los mamíferos ya viajaban entre Asia y África hace 18 millones de años. El roedor ofrece nuevas perspectivas sobre los patrones de migración de animales entre los dos continentes. El hallazgo ha tenido lugar en el desierto de Negev, situado en el sur de Israel. Por eso a la nueva especie se le ha puesto el nombre de Zayimins negevensis. En el estudio han colaborado investigadores españoles e israelíes. La líder del equipo de paleontólogos es Raquel López Antoñanzas, investigadora asociada al Museo Nacional de Ciencias Naturales y que actualmente trabaja en la Universidad de Bristol. Según dijo, lo curioso de esta nueva especie es que a pesar de ser un predecesor de los actuales Gundis, un tipo de roedor que habita el norte de África, su morfología dental es más parecida a la de las especies asiáticas. Además, Raquel López Antoñanzas declaró que este hallazgo nos permite confirmar que los mamíferos se desplazaban entre ambos continentes hace 18 millones de años.